Vamos a hablar de algo rico ahora, vamos a hablar del arándano, porque estamos transitando la semana del arándano y por eso invitamos a Guillermo Olivera, que es gerente de la Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán y a Nachito, que es el hijo y el degustador de arándanos, ¿o no, Nachito? ¿Comés mucho arándano? Bueno, contanos un poquito, Guillermo, buenos días, bienvenido antes que nada. Un montón de actividades que están llevando a cabo por la semana del arándano. Buen día, Guadalupe, así es. Hoy comienza la semana del arándano y se extiende hasta el día domingo 20, el día de la madre, de octubre. Lo que buscamos con esta semana del arándano es incrementar a nivel país, a nivel argentino, el consumo de arándano, ya que es una fruta que si bien la mayoría se exporta, queremos que la población lo consuma por sus propiedades. Puede ser consumido como fruta fresca, puede ser consumido como jugo, puede ser consumido como mermelada. Es muy rico también en el caso cuando lo mezclamos con otras frutas, como la ensalada de fruta, como cheesecake, empanadillas de arándano. No me digas. Bueno, vamos a hablar de las recetas que hay en un ratito. Primero vayamos a las actividades para ver dónde podemos degustar o dónde podemos comprar el arándano esta semana. Las actividades comienzan esta tarde en el primer encuentro de emprendedores que se va a realizar en la localidad del cercado, en Montero. Continuamos mañana con el lanzamiento de la semana del arándano en el Senasa a las 10 de la mañana donde vamos a hacer una ronda de prensa para los periodistas. El día miércoles vamos a recibir en el aeropuerto de Tucumán a los pasajeros que arriben a nuestra provincia con fruta fresca y con jugo. El día jueves nos pueden encontrar en la peatonal de calle Muñecas y Mendoza, donde también vamos a hacer degustación de fruta fresca y jugos. Luego estaremos el día viernes en la plaza Mitre de Concepción, también haciendo degustación de fruta fresca y de jugo. Y el día sábado, por tercer sábado consecutivo, estaremos en el Mercofrut, en la feria del Mercofrut. Ah, qué bueno. Recién me contabas fuera del aire que van a tener una oferta increíble para el Mercofrut, las tres bandejitas por 100 pesos. Así es. Tres clánsulas así por 100 pesos. Claro, que está genial. Y que se puede hacer un montón de cosas. Sí. Eso te sirve para varios cheesecake, por ejemplo. O recién estábamos hablando, la cantidad de propiedades que tiene el arándano y que muchos no conocen, pero que son súper favorables para regímenes de, para bajar de peso. Sí. Es antioxidante, tiene mucha fibra. Exactamente. También tiene vitamina C, magnesio. Y se lo sugiere cuando tienen problemas con las vías urinarias, con la parte cardenocular. Ah, tal cual, es cierto. También. Incluso algunos médicos recetan que se haga té de hojas de arándano. Sí. Es un poco complicado conseguir la hoja. Claro. Pero también se puede consumir. Mirá vos, no, y además las cantidades, recién se nos hacía agua a la boca, porque fuera del aire empezábamos a tirar tips y recetas. Por ejemplo, con el jugo de arándano, el helado en palito, viste, para los chiquitos, que es buenísimo, que coman algo dulce, pero saludable a la vez. Entonces, es una buena alternativa. Sí, la idea es que se reemplace y que el arándano pase a ser un snack. O sea que vos cuando vayas a tu trabajo, lleves tu clánsula de arándano de 125 gramos, que es lo recomendado por día, y, mientras estás trabajando, vas consumiendo tu dosis de arándano. Claro, está genial. Vos me contabas de la empanadilla, que es súper rica también. La empanadilla también. Después, otro postre que probamos el año pasado fue quesillo con arándano. Ah, el brochet, que me decías. El brochet, espectacular, muy rico, muy sugerido, porque siempre lo que se ofrece como postre es el queso con... Con dulce, de batata, de batata, sí. Pero también se puede hacer con arándano. Qué rico, buenísimo. Así que, bueno, la invitación es esta semana a que los tucumanos prueben más arándanos. Claro. ¿Qué me dicen acá de qué? La telita de la fruta. Ah, la telita de la fruta, que también es súper saludable. Ah, el arándano posee lo que se llama la pruina, que es una cera que recubre a la fruta. Y acá, como podrán ver, es una fruta de muy buena calidad. Bueno, y lo que siempre se sugiere es que esté conservado a 10 grados, que es la temperatura de la heladera. Claro. Entonces, cuando uno consuma, que tenga mucho cuidado por ahí de consumir y colocarlo en frío. O sea, que no se rompa la cadena de frío, porque es una fruta que rápidamente se deshidrata. Perfecto. La verdad es que buenísimo. Un montón de alternativas entonces para comenzar a consumir arándano y adquirir hábitos saludables. También a comer, a incorporar frutas a nuestra dieta diaria. Bueno, muchas gracias. Reiteramos, sobre todo, recordemos, ¿cuándo van a estar en la peatonal? ¿En Concepción también van a estar? También, sí. Bueno, estaremos el día jueves a la mañana y a la tarde en la peatonal de San Miguel de Tucumán, de Mendoza y Muñeca. Y el día viernes en la plaza de Concepción. Y después en el Mercofrut el sábado. En el Mercofrut el sábado también los esperamos a todos. Bueno.